Un hombre, un boxeador, un ejemplo de superación y una de las sagas más emblemáticas del séptimo arte, Rocky. La franquicia escrita y protagonizada por Silvestre Estalón ya está cerca de cumplir 50 años de existencia y hoy toca hablar de ella. ¿Cuál es la mejor película de Rocky Balboa? Antes de comenzar con el video debo aclarar tres cosas. Uno, tomaré en cuenta todas las películas en donde aparece Rocky, por lo que Crit y Crit 2 también forman parte de esta lista. Dos, habrá spoilers. Y tres, esta es mi opinión, mi top personal y es tan subjetivo como eso, así que no vale ofenderse. Tras finalizar de ver este video, te invito a compartir tu propio top en la caja de comentarios. ¿Listo? ¡Empezamos! Este video va a ser muy especial y complicado de hacer, ya que la franquicia completa cuenta la historia de un personaje en concreto. Cada película es un pasaje en la vida de Rocky Balboa y pienso que la saga completa debería ser vista como una gran película en sí misma. Pero bueno, haré lo posible para destacar algunos momentos sobre otros, centrándome principalmente en la calidad de la trama. Ahora sí, empecemos. Número 8. Rocky V. Luego de vencer a Iván Drago, Rocky ya no podía llegar más alto. Era un héroe a nivel mundial y ya lo había conseguido todo. Entonces, ¿qué podía venir luego de esto? Así es, la caída. Rocky V es una de las películas más emocionales de la saga. Balboa queda psicológicamente devastado luego de la pelea contra Drago. Luego, pierde su fortuna, su casa y sus posesiones por una mala decisión financiera de Poli. Acto seguido, le diagnostican una lesión cerebral, por lo que es retirado a la fuerza del boxeo y como cereza sobre el pastel, regresa a su lugar de origen, situación a la cual nunca pensó regresar. Esta cinta es dirigida por John Avilsen, el mismo director de la primera película. Y esto se nota en la historia, pues ya no se trata tanto de peleas épicas e himnos de hard rock, sino de la vida misma. Las emociones de Rocky, sus sueños rotos y un nuevo inicio. Por otro lado, los antagonistas de esta película no me parecieron nada interesantes. Tanto George Washington Duke, que es una parodia del promotor de boxeo real Don King, como Tommy Gang, que más allá de mencionar de que su padre era alcohólico y le pegaba, realmente fue un personaje muy plano y simplón. Lo mejor de esta cinta es la decisión de regresar al drama y darle más profundidad a Rocky como personaje principal. La relación con su esposa, cuñado y sobre todo la relación con su hijo es lo mejor de esta historia. Destaco la escena en donde Rocky recuerda la charla que tuvo con Mickey como el momento más emotivo de esta cinta. Dicho sea de paso, esta escena estuvo inspirada en las palabras que Kuz D'Amato le dedicó a su joven pupilo Mike Tyson, allá por los años 80. Rocky 5, en el puesto número 8. Luego del rotundo e inesperado éxito de Rocky en 1976, Stallone no tardó mucho tiempo en generar una secuela para su ahora popular personaje. Debo ser sincero, para mí Rocky 2 no es de lo mejor que ha ofrecido la franquicia. Toda la cinta es en verdad muy densa y con momentos francamente olvidables, como cuando Rocky hace comerciales de televisión, o como cuando Rocky compra cosas caras, entre otros. Lo más destacable aquí es nuevamente la relación entre Rocky y Adrian, quien luego de dar a luz a su primer hijo, entra en un estado de coma. Eso y sobre todo la pelea final, en donde Rocky por fin se alza como el campeón de los pesos pesados, luego de vencer a Apolo Creed. En una nota muy personal, el final de Rocky 2 es mi favorito de toda la franquicia. No entiendo cómo algunos dicen que Stallone no tiene dotes actorales. Si no te emocionaste con esto, debes tener el pecho muy frío. Rocky 2 se queda con el puesto número 7. Más allá de la popular canción Eye of the Tiger, que fue nominada a los Oscar, lo cierto es que Rocky 3 fue muy importante para el desarrollo de Rocky Balboa como personaje ficticio. Hay dos momentos cruciales en Rocky 3. El primero, la emotiva muerte de Mickey. Y el segundo, y creo yo el más importante, la transformación de Apolo Creed, quien pasa de ser un rival o antagonista, a un amigo y miembro de la familia de Rocky. Eso hace toda la película. Luego, el resto es un poco olvidable. Kluber Lang es un villano de turno más, y la aparición de Hulk Hogan tan solo sumó un poco de humor a la fórmula. Eye of the Tiger es la canción de hard rock más emblemática de toda la franquicia. Y a partir de aquí, la banda Survivor también empezaría a formar parte de la familia Balboa. Nada más que agregar. Rocky 3 se ubica en el puesto número 6. Número 5. Rocky 4. Esta fue la primera película que vi de Rocky, y la verdad le tengo mucho cariño. Pero debo ser objetivo, películas donde Estados Unidos y la Unión Soviética son rivales, hay por montones. Y cada una más olvidable que la otra. Stallone quería estar a la moda, y bueno, también sacó su propia versión de la Guerra Fría. Drago es ahora el villano de turno, y en esta primera aparición, sinceramente no ofreció mucho como personaje. Era un ruso malo, porque sí. Y Rocky era el norteamericano bueno, porque sí. La agenda política manda, el robot o la robot de Polly, y el hecho de que cada 5 minutos hay un videoclip, como que tampoco fue muy creativo. Sin embargo, esta cinta también tiene cosas muy buenas. Su soundtrack es espectacular. Mi favorito personal de la franquicia, el cual contiene temazos como No Easy Way Out, Hearts on Fire y Burning Heart. Y también tiene la muerte de Apolo, uno de los momentos más emotivos y memorables de la saga. La pelea final también es épica, y simboliza el pico más alto en la vida del semental italiano. Sí, Rocky IV en el puesto número 5. Número 4. Crit 2. Tengo amigos que consideran a Crit como una saga innecesaria. Yo opino lo contrario. Crit 2 es una excelente película, y realmente cierra muy bien el círculo argumental entre las familias Crit y Drago. Inclusive, mejora personajes de antaño. Crit 2 realmente fue un acierto por parte de Stallone, pues convierte a Iván Drago en un personaje mucho más interesante. De ser un villano unidimensional sin motivación alguna, vas a ser un personaje mucho más humano, mucho más profundo. Iván Drago lo perdió todo luego de Rocky IV. Perdió el respaldo de su país, perdió a su esposa, perdió el respeto de todos y básicamente terminó en la calle. Con todo y eso, se encargó de criar a su hijo y lo convirtió en una máquina de boxeo. En Crit 2, Drago regresa con su hijo Víctor para vengarse de Rocky a costa de Adonis. Y las dos peleas son brutales. Especialmente la última. Adonis vence a Víctor en nombre de su padre. E Iván salva a su hijo tirando la toalla y dejando su orgullo de lado. Simbolismo y desarrollo de personaje excelentes. Como dato curioso, hay una escena que fue eliminada de la película y que se da luego de la victoria de Adonis. Fue un crimen borrar esta escena. Porque se ve que Rocky por fin hace las paces con Iván Drago. Y a su vez, Adonis perdona al hombre que mató a su padre. Fue una decepción que la borraran, pero bueno, así es la vida. Crit 2 en el puesto número 4. Número 3. Crit. De todas las películas sobre Rocky Balboa, esta es la única en la cual Sylvester Stallone fue galardonado por interpretar a su icónico personaje. Y aunque no se llevó el Oscar, sí pudo llevarse el merecido Globo de Oro. En Crit, Rocky alcanza un grado de madurez superlativo como personaje de ficción. El ex campeón ahora es el maestro. Es básicamente el nuevo Mickey con la llegada de Adonis. Crit es técnica y argumentalmente una gran película. Engancha a la franquicia con la nueva generación. Y además muestra el nacimiento de un nuevo protagonista que busca formar su propio legado. Pero rescatando y valorando el pasado al mismo tiempo. Rocky Balboa pasa un segundo plano como entrenador. Pero brilla a través de sus diálogos. A través de las enseñanzas de vida que imparte Adonis. Y a su vez, Adonis ayuda a Rocky a seguir luchando. Aún cuando todo parece perdido. Buena continuación para una gran franquicia. Crit se queda con el puesto número 3 de este top. Número 2 Rocky Balboa Sinceramente, por un pelo que no pongo a Rocky Balboa en el primer lugar. Para mí, es la película que mejor transmite la esencia de este emblemático personaje. Lo hace específicamente en la charla que tiene con su hijo. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero... Rocky Balboa es la despedida oficial de Rocky como boxeador. Su última gran pelea, en donde más que demostrarse algo a sí mismo, pretende demostrarle a su hijo que lo importante es seguir avanzando, a pesar de los golpes que te da la vida. Emotiva, memorable y una gran despedida para uno de los personajes más queridos del cine. Rocky Balboa es el campeón de la gente y se queda merecidamente con el segundo lugar en esta lista. Número 1 Volvamos al punto de inicio. Es 1975. Un desconocido Sylvester Stallone, inspirado por la pelea entre Mohamed Ali y Chuck Webner, decide crear una historia sobre un boxeador pobre y la búsqueda del sueño americano. Termina de escribir el guión en tres días y medio, en su pequeño apartamento rentado. No tiene dinero, por lo que lamentablemente vende a su perro Butkus para cubrir los gastos. Toca puertas e intenta por todos los medios vender su guión, pero nadie parece tomarlo en cuenta. Lo que no sabía era que estaba a punto de recibir una oportunidad en un millón, al igual que su propio personaje. Rocky es la obra maestra de Sylvester Stallone, una película legendaria y un ejemplo de superación, tanto en la ficción como en la vida real. La vida del semental italiano no solo forma parte de la historia del cine, sino que también forma parte de la cultura popular, y ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo a perseguir sus sueños. Rocky se queda con el primer lugar de este top, porque fue un acierto en un millón. Obtuvo 10 nominaciones al Oscar y se llevó 3, el de mejor película, mejor dirección y mejor edición. Fue un éxito de taquilla rotundo, pues tan solo invirtió un millón de dólares y recaudó 225 millones alrededor del mundo. Significó el saldo a la fama de Sylvester Stallone y el despegue de su carrera como actor. Contiene una brillante banda sonora compuesta por Bill Conte. Contiene escenas que han trascendido la pantalla grande. Y en definitiva, es una historia que hasta el día de hoy sigue inspirando a las personas. Cerrado y con candado, Rocky se lleva el primer lugar de este top. Gracias, Sylvester Stallone. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal y activa la campana como Apolo. Si quieres estar al tanto de lo que hago, sígueme en mis redes sociales. Links en la descripción. También te dejo dos videos recomendados sobre el mundo del cine. Mi nombre es Mr. Bob y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!